Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal, les traigo un capítulo más de nuestra serie con el Valencia Tenemos partidazo contra el Real Madrid, vuelta de la semifinal de la Copa del Rey Hemos avanzado bastante en la partida desde la última vez que nos vimos Pero antes de ir al partido vamos a estar repasando como nos estuvo yendo en el campeonato de liga Antes de repasar los resultados les quería comentar que tenemos a Tawil y Auchiche seguidos Tawil está seguido en Bundesliga, está jugando en el Arminia Bielefeld Lo está haciendo bastante bien, ya tiene 6 partidos, ha estado cumpliendo Y Auchiche si no me equivoco en el Rayo Vallecano también ha jugado menos partidos Está en medio de una lesión, así que esperemos que se esté recuperando Lo seguimos porque básicamente necesitamos que juegasen como titulares indiscutidos Lo están haciendo en sus respectivos clubes, así que bien por eso Vamos a repasar los partidos que tuvimos desde la última vez que nos vimos Que si no me equivoco es en el empate en el clásico contra el Villarreal Yo les había comentado que seguramente nos íbamos a ver en la semifinal de la Supercopa Pero la verdad es que metí una viciada contundente en estos últimos días Y la verdad no me dio para grabar En Liga le ganamos al Atlético de Madrid De locales perdimos con el Barcelona, empatamos con el Cádiz Luego tuvimos la semifinal de la Supercopa que perdimos 1-0 contra el Barcelona Con un gol de Pedri en el minuto 73 Luego encajamos una muy buena racha de victorias Le ganamos al Zaragoza Avanzamos en Copa del Rey sin problema con el Zagadel Jugamos con suplentes El Getafe 2-0 Elche 3-2 Tenerife 3-2 también con suplentes Luego un 5-0 al Betis Esto fue un partido un poquito fuera de contexto En los cuartos de final de la Copa del Rey Y no se esperaba el Sporting que le ganamos también 1-0 Y logramos avanzar a semifinales Una semifinal que como ven en el partido de ida Le ganamos al Real Madrid de la Bernabéu 3-2 Y ahora vamos a estar jugando el partido de vuelta El resto de resultados en Liga Perdimos con el Athletic Perdimos con el Real Madrid Ganamos al Levante Ganamos al Español Todos resultados más que esperables Y esta buena racha Nos permite ubicarnos en la cuarta posición Del Campeonato Español Lo cual nos estaría dando la chance de jugar Champions League la temporada pasada Lo cual es un temporadón Para lo que teníamos como expectativa Falta igual un montón Faltan 11 fechas Faltan un montón de partidos Nos falta enfrentarnos Contra el Barcelona de nuevo Contra el Atlético Contra el Villarreal Contra el Sevilla Digo calma Pero vamos bien Por ahora vamos bien Si ganamos el resto de los partidos No deberíamos tener problema Para asegurar la clasificación a Europa Vamos a repasar los goles Del partido en la semifinal Un partido como pueden ver Ahí en la izquierda de la pantalla En la que pateamos solo 3 veces al arco Y convertimos 3 goles Se podría decir que hemos efemeado al FM Un partido con muchas idas y vueltas Y con muchísimos amonestados Por parte del Real Madrid Vemos acá la primera jugada Arrancó ganando el Real Madrid Como de costumbre Frimpón que tiró al centro Y Valverde En un penal en movimiento No tuvo problemas En poner el 1 a 0 Vare que la robó Logró tirar al centro Y Guillamón con un buen cabezazo Al primer palo Agarró a Courtois A contrapierna Y rápidamente A los pocos minutos Un pase filtrado para Estran Larsen Que define desde afuera del área Por arriba la clave en un ángulo Luego un penal para el Real Madrid Que fue el 2 a 2 Y el 3 a 2 Va a ser obra y arte De Gaia en la recuperación Estran Larsen para Vare La pared Y que define muy bien Al segundo palo El delantero noruego Que fue nombrado Jugador del mes De febrero Si no me equivoco Como vemos acá Fue nombrado como el jugador De febrero Con 5 partidos 4 goles en 5 partidos La verdad que está jugando Muy muy bien Tuvimos el mercado de fichajes Eso también lo quería comentar Pero la verdad Es que no tuvimos mucha actividad Lo ficharon a Coutinho Vuelve a Brasil A finalizar su contrato Nosotros le ofrecimos también un contrato Pero bueno El de Brasil era mejor Nosotros no le íbamos a dar un aumento salarial En Brasil se lo ofrecieron Y después tenemos un montón de jugadores Del primer equipo Que está siendo seguido Tuvimos ofertas por Siquet De sesión Nos vinieron a buscar a Soler Nos ofrecieron 38 millones Ni a palos Tuvimos ofertas también por Musa El estadounidense Que tampoco llegaba a nuestras expectativas mínimas Como para poder aceptarlas Así que terminamos rechazando todo Pero bueno Basta de vueltas Vamos a ir al partido Tenemos vuelta De semifinal Contra el Real Madrid De la Copa del Rey Yo lo que quiero ver Es que ocurre en caso de empate Los goles fuera de casa Valen doble Así que Nosotros que ganamos 3 a 2 Estamos muy bien Con perder Por un gol de diferencia Menos 3 a 2 Estaríamos avanzando Así que Vamos a ir a La reunión táctica Y nos vemos En la hoja de partido Tenemos ahora si La hoja de partido El Valencia Que va con Que bueno Vamos a ver Si podemos Mantener el resultado Y avanzar Una nueva final Sobre todo Porque Del otro lado No Quedan rivales Relativamente accesibles Por decirlo De alguna forma Y arranca el partido No más Arranca la vuelta De la semifinal Tiene la pelota Al Real Madrid Ya tiene Frimpón Ya que recupera bien Guevara Que juega con Ugarte La verdad es que Tengo que decir Que el equipo Está jugando Muy Muy Bien Las líneas verdes En la táctica Se notan En el funcionamiento Guevara con el pase Para Musa Musa que define Y Courtois Que salva el primero Minuto 2 Y el Valencia Ya tuvo su primer chance Va a venir el centro De Gallagüe En centro Para Ugarte Cabecea y se va Por encima del travesaño Ya tuvimos dos chances Claras Que tendríamos que haber Aprovechado Como les decía El equipo funciona bien La verdad que estoy Muy contento Con Como juega La verdad no me pasaba Hace bastante En este juego Que Que el equipo Funcionara Como quiero que funcione Así que vamos a ver Que es lo que podemos lograr El Real Madrid Que sale jugando con Courtois Ya tiene Badia Chile Fabinho con la pelota Casemiro Que juega con Rafinha Ojo ahí que se abre Frimpong Lo tiene que perseguir bien Gonzalo Guedes Juega atrás para Casemiro Con paciencia El Real Madrid No tiene apuro A pesar de que tiene que ir A buscar el resultado El número 14 Casemiro Que la filtra para Fede Valver Valverde Valverde Golazo de Federico Valverde Es el 1 a 0 En 10 minutos La primera que tiene El Real Madrid La manda a guardar Vemos acá La repetición El buen pase De Casemiro A espalda De Iacabí Y Valverde Esquiva a Virginia Y define contra el palo Sin problema Es victoria parcial Para el Real Madrid Que todavía no le alcanza Pero Está ahora A un solo gol De asegurar Su clasificación La pelota Que la tiene que ganar Estran Larsen Y no puede La tiene Valverde Juega con Álava Álava con Vinicius La tiene Vinicius Junior Que juega con Valverde La pierde ahí Viene Estran Larsen Que pivotea con Soler Soler que se saca al hombre De encima Se mete en el área Pero dispara encima Del rival Y es lateral En zona de Ataque Va a venir el tío Libre del Real Madrid Y el rebote ahí Vinicius Que no llega Que que la manda Al lateral Clarísima Jugada por el equipo Merengue Va a venir el córner Rafinha con el envío La despeja Bien de Iacabí Le va a caer a Vinicius Lo presiona Ahí Soler Militao Otra vez para Rafinha Al despeje Buen pase ahí Para Vinicius Que define Virginia Que la manda Por arriba del travesario El Real Madrid Que se está viniendo Con todo Va a venir el envío Una vez más Defendemos bien Ahí en el primer palo Guevara Guevara que no la logra Filtrar bien Para Estran Larsen La tiene Rafinha Frimpong Juega rápido Ahora el Real Madrid Ha acelerado El ritmo de juego La tiene Casemiro Que juega con Fabinho Fabinho con Badia Gile El número 5 Que tiene el balón Juega con Valverde Autor del gol Fabinho Valverde otra vez Con la pelota Presiona a Valencia Igual Pero el Real Madrid Otra vez con un pase largo Saltea la presión Casemiro La tiene Frimpong El número 17 Desborda Pase para Rafinha Centro atrás A las manos A las manos de Virginia Sin problema Va a venir otro Tiro libre Por parte del Real Madrid Buen centro Para Valverde Y la conferencia Entre Virginia Y el defensor Que no la pueden sacar Buen cabezazo Del uruguayo Que mete el 2 a 0 Lo que no se estaría dejando afuera La tiene Ake Sale jugando el Valencia Pelotazo nomás Para estar Larsen Nada de salir jugando La tiene Courtois Frimpong La presión ahí Que no surge Mucho efecto Rafinha Casemiro Fabinho Toca y toca El Real Madrid Rafinha con el cambio Para Valverde Valverde que se mete en el área Define Cruzado esta vez Se va desviado El disparo Va a venir el tiro libre Rafinha con el centro Se va por arriba El travesaño Por suerte Pensé que era el tercero Y decíamos adiós Termina el primer tiempo Flojísima Primera mitad Del Valencia Vamos a pedirle Un poquito más A los muchachos Nuestros extremos Están jugando Para la mona Vamos a sacarlo A Guedes Lo vamos a hacer Entrar a Coutinho No, mentira Vamos a mandarlo A Soler De aquel lado Y vamos a hacer Jugar a Coutinho Este Porque me están Atacando mucho Por izquierda Y Coutinho No tiene Muchas ganas De defender Casi nunca Lo vamos a hacer Jugar por acá Y lo vamos a poner Delante del interior Un ampollo En el vestuario Vamos a comenzar La segunda mitad Intentando pedirle Un poquito más Al Valencia A nuestros jugadores Porque nos estamos Quedando afuera Nos estamos quedando En la puerta De una final Y eso nunca Puede estar bien Ugarte Juga con Musa Musa con Diacavi Diacavi de vuelta Para Musa Musa con Siquet Siquet con Coutinho Coutinho para Siquet Siquet que la filtra bien Para Musa Se va a meter en el fondo Tira el centro Siquet Estralarsen Y Courtois Que sale y corta Ese centro Era buena La aproximación Del Valencia Para venir el tiro libre Alaba que le pega Directo al arco Pega el travesaño Dos tiros libres Que pegan En los postes Ya por parte Del Real Madrid Vamos a sacarlo A Soler Porque está jugando Un partido Para el olvido Vamos a ponerlo A Musa Que juega Aquí De extremo Y vamos a entrar Vamos a hacer Entrar a Vare Y Guevara Va a pasar A jugar de Metzala Y Vare Que se va a quedar Ahí jugando De Metzala Musa Es Derecho Si va a jugar De extremo Confirmamos Este cambio Minuto 55 Si esto No da mucho Resultado A los 70 Tendremos que Ir por una táctica Un poquito Más ofensiva Porque No nos estaría Dando mucho Resultado Nos piden Que lo saquemos A Ziquet Lo podría sacar Ahora En el 65 O 70 Efectivamente Vamos a hacer El cambio Nomás Mal partido De Ziquet No pasa nada Vamos a pasar A la táctica Más ofensiva Confirmamos Gaia con el tiro libre Le pega a Stron Larsen Que define Y ataja Courtois Era clara la jugada Va a venir el corner Coutinho con el envío Al primer centro Al primer centro Al primer palo Gutiérrez Otra vez para Coutinho Coutinho con el centro Es pasado Pero está en posición Inhabilitada El brasilero Militado con Frimpón La tiene Casemiro Militado Juega con Gutiérrez Estran Larsen Pivotea bien Para Musa Buen centro De Musa Ahí Gaia que la recupera Jugarte Vare Ahí para Musa Musa que se filtra Le pega Y se va encima Del travesaño Era buena Pensé que se iba a meter Al área Y se iba a definir Estando adentro Vamos a sacar esto Tuki Distribuir Al delantero Objetivo Y lo tenemos que poner A Stran Larsen A jugar de Delantero Objetivo En ataque Vamos a poner El carrilero Completo Y acá ya También El carrilero Completo Y Extremo Inverso Para que no se pisen A ver Si podemos Lograr algo Con eso Vamos a pedirle Más al equipo Quedan pocos minutos Tiro libre De Rafinha Se va Cerquita Pero Desviado Tenemos un corner Bajo está solo En el primer palo Buen centro Agarra Courtois Sale con Mukiele Valverde Vinicius Valverde No la pierde No la pierde ahí El Real Madrid Ahora sí Vale que la recupera Y acá ahí Que juega con Virginia Virginia con el pelotazo Para nadie La va a agarrar Courtois Sin problema Y acá ahí De nuevo Con la pelota No la pierdas Ahí con Morata La puta madre No se logran Conectar Los jugadores Valencia Vinicius Que se mete En el área Y Virginia Que la manda Al corner Estamos regalando Chances Va a venir Rafinha Con el envío Buen centro Despejamos Vinicius Que la va a buscar Estamos casi En los 90 A ver Virginia No sale jugando Otro tiro libre Para el Real Madrid La peina Casemiro Saque de arco Avanzan Los segundos Todo el Real Madrid En este segundo tiempo Estran Larsen Que la peina Pero a nadie Courtois Que la va a ir a buscar No va a esperar Que llegue al área Va a ser tiempo cumplido Derrota De local Ante el Real Madrid Quedamos eliminados En semifinales Contra un Real Madrid Que fue Demasiado Para nosotros Llegaron Un par de veces Convirtieron Nosotros No hicimos lo mismo Tendríamos que haber jugado Un poquito mejor Pero No lo hicimos Básicamente Y bueno Esto es así Hemos quedado afuera Igual No me preocupa O sea Me preocupa Porque quedamos afuera Pero Pedían llegar a la semifinal Y lo cumplimos Así que no está mal Que se le va a hacer Es el Real Madrid También Tengámoslo en cuenta Nosotros nos vamos a ver Seguramente En el partido Contra el Sevilla Puede ser que sea Interesante verlo Sobre todo Teniendo en cuenta Que más o menos Un poco ya va a estar Definida la cosa Y luego Será Contra el Cádiz O Villarreal En el final De la temporada Si es que Logramos Los objetivos O no Depende si los tenemos En peligro O no Así que gente Si llegaron hasta acá Por favor no olviden Dejar su like Compartir Comentar Suscribirse Y nos vemos En el siguiente capítulo Se me cuidan Chau chau